Vamos Brasil, hoy llegamos a la final, ya se fueron los colombianos Brasil Llegamos, llegamos, llegamos a la final, ya tu sabes, viendo el partido en HD Con todos los poderes, ¿quién gana parce? Que gane Alemania cuanto quiera, pero que saquen a Brasil hoy mismo de ahí Está pasado, está pasado, ahorita nos seguimos comunicando Cuando caiga el primer gol ahí vamos a grabarles un poquito Se acabó, y ten cuidado no vaya a hacer una goleada ¿Qué es lo que les dije yo la otra vez? Necesitan dos llegadas por partido y caen goles Dos llegadas, dos goles de Alemania ¿Cómo te entiendes Pipe? Yo le dije a usted, van dos de los tres que le quieren meter Y eso que posiblemente puedan meter más, pero Brasil se va hoy y ahí Yo creo que va a ser goleada Brasil Deprimente lo de Brasil Dos goles uno detrás del otro, imagínense Yo le dije a usted, van a meter tres goles Y eso que vienen más, vienen más Veinticinco minutos, tres goles loco ¿Quién putas le va a quitar el campeonato a Alemania? Dime tú Que caigan unos tres malos, ahora sí Cuando el equipo contrario juega como unos completos pussys Se merece una buena goleada 5 a 0 ahí en casa ¿Qué le vamos a hacer? Está bueno, metan unos dos más, loco La culpa lo tiene a los colombianos por lesionar a Neymar Qué loco, qué loco ¡Gol! ¡Otro! ¡Oh my God! Bueno, o están regalando el partido, yo no sé qué es lo que está pasando, men ¡4 a 0! Miren el niñito loco, por él hagan algo Defensa culera de mierda ¡4 a 0! Échenle la culpa a Zúñiga, men Échenle la culpa a Zúñiga Es Zúñiga, no Zúñiga Zúñiga, Zúñiga ¡Zúñiga! 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 ¡No hombre loco! ¡Puta! Ya me dio cólera a Cerote, miráme ¡4 a 0! ¡1 a final! ¡Uy! ¡Qué va! Loco, que rompan el récord que le hicieron a El Salvador 10 a 1 ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede romper el récord! ¡Puta! Ni siquiera pudimos cortar el fucking video y cayó el cuarto, cabrón ¡Llorando ese vergo de brasileño en el estadio, mirá! ¡Increíble, cabrón! ¡Increíble! ¡Alemanes, no aflojen, culero! ¡Sigan haciendo goles! ¡Ah, qué! ¡Uy, qué goleada tan triple, hijo de puta! ¡Hasta el puto tráfico se detuvo del choque que hay a nivel mundial ahorita, loco! ¡Loco, cómo va a jugar así, maje! ¡Qué vergüenza, Cerote! ¡En casa, ojalá que caigan más, más! ¡Queremos más! ¡Estamos sedientos de sangre! ¡Más! ¡Fuck, loco! ¿Y qué hacen ahorita si les quedan... Les queda un tiempo completo de estar jugando con vergüenza, maje! Un tiempo más les queda, y esa vergüenza, y en casa, cabrón Puta, esa tristeza que le embarga a uno cuando le dan una mala noticia Un amigo que murió No sé ¿A qué se puede comparar semejante tragedia que estamos siendo partícipes nosotros en este mundial? Alemania 2014 Ya no va a ser Brasil 2014 porque... Para que no sienta tan fuerte la humillada sobre los brasileños Que mañana se despierten y que piensen que fue Alemania 2014 y no fue en Porto Alegrazo Que ha pasado semejante desgracia La humanidad creo que nunca se va a poder recuperar de semejante Semejante dolor, semejante sufrimiento causado a todas aquellas personas brasileñas Todos aquellos que sus elecciones quedaron eliminadas y tuvieron que apoyar a Brasil Ni modo, Alemania a la final ¿Será posible que Holanda o Argentina sepan cómo contrarrestar semejante efectividad? No creo ¿Qué fue lo que le ha pasado hoy a Brasil? Dependen directamente del pinche Neymar Creo que sí Fred y Hulk no sirven para ni mierda Creo que son metidos ahí porque la FIFA obliga a que tienen que ser 11 jugadores los que tienen que empezar Entonces no les queda de otra que meter a esos manes porque no pueden meter defensas Para que estén en el ataque Gracias a Dios no le iba a Brasil Pero es parte del fútbol Y ojalá se logre levantar de las cenizas Pero en otro mundial va porque este partido ya no lo remontan Que hagan uno o dos golitos pero como sea es humillante lo que acaba de pasar Que en paz descansen Brasil Seis llegadas a gol Seis goles Voy a ponerle siete Ocasiones de gol Seis goles Estamos sedientos Necesitamos unos dos o tres más Todos tienen que echar su polvito Ni quiero terminar la grabación porque ya va a caer el que siga Cae otro Cae otro Un equipo Del 2014 contra otro de 1970 Una época donde todo es meló Donde todo es frenético Tener tiempo para pagar Entonces aquí en los Estados Unidos miren como estamos deprimidos Imagínense ya en Curitiba como estarán Hasta en el Amazonas como estarán de tristes Mis tíos Gol de Brasil Lo más triste que los delanteros locos tienen para disparar al arco y la pasan mejor De tan aculerados que están Otro gol por favor Otro más Otro más Si no, no me gusta este partido Las fucking pesadillas de Freddy Krueger cabrón ¿Qué le dije yo a usted? ¿Qué le dije yo a usted? 7-0 loco Puta maje Puta pero que poca vergüenza maje Creo que a nadie le sorprende A nadie le sorprende lo que estamos viendo Esta contundencia de los alemanes Puta y el portero de Brasil ni siquiera brincó cerote Este que se autodenomina Un alemán con sentido del humor Presionante para la pelota Botando con la zurda Fusila a Julio César Entra pegando en el poste Tenemos 7 gols Hay luto en mi alma 7 sin sacar Y Brasil haciendo bicicletas afuera del área Los centros delanteros Teniendo para hacer tiros al arco Y pasando el balón a los laterales 7 a 0 Ahorita mañana Argentina va a demostrar Cómo se juega este mundial cabrones El gran Messi va a hacerse dos mañana contra Holanda Para ir a callar bocas En la final ¿Qué putas pasa con esa mierda? ¿Qué pasa en este mundo? ¿Qué pasa en este mundo? Aquí está Schweinsteiger Criticado por algunos Al no atravesar probablemente Jackson Mayor El final ¿Qué pasa en este mundo? ¿Qué pasa en este mundo? Cumplera 30 el próximo 1 de agosto Salía Julio César Y hace suya la pelota Y de inmediato Marcelo Tratando de demostrar al corazón Es el que he visto más comprometido Con la causa de la verde-amarela Porque está la familia Contaba Oscar a ver si la pasión A través por un centro Lo que pone de lado a lado Y se pone junto ¿Qué pedo cachorrito es Argentina Holanda Fin del primer tiempo El antifútbol Chequen lo que les he venido diciendo Desde hace tiempo Holanda Cede el balón Y trata de jugar el puro contraataque La verdad que Yo considero eso el antifútbol Argentina no está haciendo nada tampoco Tiene la posición del balón Trata de echarle para adelante Pero nada, nada Especial o fantástico Que están haciendo Solamente un tirito de Messi Que fue a las manos del portero Una que otra ocasióncilla Que se puede Como no hay ocasiones de gol Tratamos de meterla A lo que es la categoría De ocasiones de gol Y Holanda Dos centros seguidos Que el portero tuvo que Puñetear En medio del área chica Por lo demás Puta no mames Hablando de lo que respecta A fútbol vistoso Ninguno de los dos Tiene el poderillo O tiene lo suficiente Como para enfrentar a Alemania Pero Pero Acuérdense de una cosa Alemania es el equipo Más completo del mundial Pero no quiere decir Que ese 7 a 1 Lo haga Tres veces o dos veces Mejor que cualquier otro equipo De los que quedan El problema es que Brasil Se descontroló de tal manera Y debido a eso Quedó ese 7 a 1 Si Brasil y Alemania Vuelven a jugar Vuelven a jugar Que poco Me quedé tartamudo De vez en cuando De ya Para ahorita Si Alemania y Brasil Vuelven a jugar Alemania no vuelve a meter 7 Puede llegar a ganar 2 a 1 1 a 0 Pero ya no se vuelve a repetir Un 7 a 1 De los dos Considero que El que Le puede hacer mejor frente O el que le puede dar problemas A A como se llama A Alemania Es Holanda Fíjense Y es por su estilo de juego Porque Holanda Va a hacer lo que ha venido haciendo En todos los partidos del mundial Que le cede la pelota al rival Espera atrás Y a puro contragolpe Eso no le va Este Le va a beneficiar a Alemania Porque a Alemania le gusta Que le jueguen así Pero a la misma vez No se que tan listos Estén para el estilo de juego Holandés En cambio Si Argentina llega a pasar Argentina va a querer atacar Y eso le va a ser Mucho más fácil A Este Alemania Para doblegar a Argentina Eso fue lo que pasó con Brasil Entonces yo creo que Holanda es el único Que le puede dar guerra A Alemania Argentina pues Puede llegar a la final Y tiene que hacer un partido Muy extraordinario O la defensa Tiene que estar tan perfecta Para no permitir Ningún gol alemán Y tal vez Argentina Ha hecho un gol Vamos a ver que pasa Todavía no sabemos Quien va a ganar Holanda pues Está en el área En el área de Argentina Atacando Y empiezan a hacer pases Hasta atrás Hasta el portero de ellos Así de caca juegan Lo que es completamente El antifútbol Y Argentina trata De echarle para adelante Trata de hacer gol De una manera desordenada De una manera poco eficaz Y esperando completamente A que Messi decida Hacer un pique En carrera Y tratar de hacer Una jugada espectacular Por lo demás No se le vea Absolutamente No te vas a ir a peinar Mira ese pelo Parece bruja Por lo demás No se le vea Absolutamente Nada a Argentina Pero vamos a ver Que pega En el segundo tiempo Tienen que arriesgar Los dos un poquito más Y ahí se va a decidir Lo que es el party decks Vamos a ver que pasa El que cometa El primer error Ese va a perder Segundo tiempo Se viene en camino Que deprimente partido Pero está como Comerse las uñas Cabrón Porque un error Es lo que necesita Que cometa uno De los dos equipos Y no quiero que vaya A ser Argentina Quien comete el error Vamos Vamos No mames Está demasiado macabro Esta mamada Sabela decidió Meter Dos jugadores De ofensivos Palacios Y el Kun Agüero Creo que seguro En el tiempo extra Van a querer ganar El partido Pero Demasiado apretado Loco Este Otra cosa que hay que Tomar en cuenta Estos dos equipos Creo que Han jugado más minutos Que cualquier otro Que Alemania El que queda En lo que es este mundial Han jugado como Este va a ser el segundo partido Seguido En el que tienen que jugar Tiempos extras Que no se hagan los penaltis Que no se hagan los penaltis Loco Porque me voy a envejecer Siete años más Por estar Puta Socando Viendo como Como putas van a ser los penales Que gane Argentina Loco Fuerza Que gana los putos De Holanda A pesar de que Ay no se Vamos a ver que pedo Señores Ya se va a decidir El segundo finalista En 30 minutos A ver quien queda Estoy fucking Con los nervios De punta Está cañona La situación No mames Penaltis Cabrón Y los holandeses Son tan lechosos Son tan lechosos Que los holandeses Van a ganar En los penaltis Anyway Casi para terminar Una jugada Cada uno Para hacer el gol Y ganar el partido Y no pudieron Las estrellas del partido El central De Brich Holandés Y el central Mascherano De parte de Argentina Para mi Esos dos son las estrellas Del partido Los jugadores del partido Vamos a verlo Loco Puta Vamos a ver Esto va a estar Demasiado tenso Vamos a ver Argentina Por favor Dame una alegría Cabrón Argentina Dame una alegría Y pasa a la final Por favor Chiquito Romero Ya tu sabes Lo que tiene que hacer Papi Puta madre Es la Primera vez Que veo Argentina Estar tan cerca Loco De llegar a una final A Argentina Le hace falta A Di María Un chingo Pero un chingo Un chingo Argentina Se ve que depende Bastante de Di María Y Di María Es el que le ayuda Más que todo A Messi A jugar A jugar Vamos 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 No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Mierda Mierda Pobre Messi Están en mi ¿Cuántos acuerdan? No, no digo Ni mierda Hasta después Mejor Hasta después De que lo patee Lo digo Vamos Vamos Messi Vos querés ser el más grande ¿Verdad? Quieres estar A la par de Pelé Y Maradona Este es el momento Mierda Este es el momento De empezar A forjar Esa historia No ha pasado nada No ha pasado nada Vamos bien No ha pasado nada No ha pasado nada Bien cobrado Iba a decir Que cuántos se acuerdan Los penales Tan cruciales Que falló Messi Con Barcelona En finales Creo que en Copa de Rey O algo así Pero hubo unos partidos Muy importantes Que Messi falló Falló penales Vamos Holanda Vamos que tú puedes Tíralo afuera Puto Tíralo afuera Roben Uff Que placer sería Que lo fallaras Papi Oh puta Bien cobrado Con clase Y categoría Tremenda clase Para cobrar Vamos 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 Se puede Se puede Porque se puede Oh garay Déjame verte El rostro Cómo 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 Se te Nota Déjame verte El rostro Cabrón De María Está Lesionado Puta Caray Quiero ver Esa cara Con más huevos Así es Así es Así es Papi Ya tú sabes A ver Siempre que veo Un maje así Mal encarado De Argentina Puta A ver cuántos Barra bravas Son argentinos Cabrón De esos que Matan Fuck Al centro Se la tiró De esos De esos Barra bravas Argentinos Cabrón Que Que hacen Corridas En los estadios Y toda esa mamá Dicen que La mayoría Va Extorsionan A los dirigentes De los clubes Que ellos apoyan Y de ahí Sacan el billete Para ir a los mundiales Los extorsionan Pues diciéndole Que van a hacer Disturbios Clausurales Snyder afuera Papi Yes No, todavía no Creo que tiene que Que hacer dos Argentina Y se acaba Argentina solamente Tiene que hacer dos Vamos La vez y Si Vamos Hacerlo 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 Por favor Agüero Agüero Por favor Yo siempre he leído Al Manchester City Agüero Ahorita ¿Quién lo tira? Fállalo Fállalo Alemán Fállalo tú Holandés Fállalo Cabrón Fállalo Cabrón Que Deja ver Desde Agüero Bien cobrado El portero Casi se lo quita Pero lo que importa Es que va adentro Papá Lo que importa Es que vaya adentro Vamos Vamos Romero No hay volumen Vamos Klaus O como putas te llames Puta Que carrera Agarró Yo creo que si Argentina hace este Se acabó Si Argentina hace este Se acaba Vamos 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 Yo creo que si lo hace El argentino Se van Hacelo Maxi 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 Hacelo cabrón No lo vayas a fallar Para nada Hacelo y el domingo Contra Alemania Cabrón Hacelo Maxi Maxi Hacelo Maxi Vamos El equipo más grande El equipo más grande Vamos Maxi 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 No lo vayas a fallar No lo vayas a fallar No lo vayas a fallar Nos fuimos a la final Hacelo Maxi No lo vayas a fallar Argentina Alemania La final El domingo papi Ya tu sabes Apoyando a mi equipo Siempre Que me ha hecho sufrir tanto Argentina se va a la final Cabrón Argentina se va a la final Y en la final Messi Y en la final Messi La rompe Lo que le han estado Reclamando Que nunca ha hecho Messi la va a romper En la final Cabrón Acuérdense de mi Ahí lo guachamos